Tal como estaba anunciado, el domingo anterior pasada las 10 horas en el parque lineal de la avenida Ángel Salvador Ochoa, se cumplió la ceremonia especial de reubicación del busto a quien fuera distinguido piñaciense señor don Araldo Gallardo Añasco, acto organizado por el gobierno autónomo descentralizado municipal dirigido por el alcalde Jose Cueva González como uno de los homenajes a la celebración del 62º aniversario de cantonización. En la ceremonia estuvieron presentes junto al alcalde los hijos del preclaro ciudadano homenajeado, el general del ejército retirado ex ministro de defensa José Gallardo Román, Fulvio René, ex presidente del consejo y escritor, Luis Amalietel, María Dolores, Gallardo Román, así como otros cercanos familiares, la vicealcaldesa ingeniera Teresa Feijó Jaramillo, los concejales licenciados Norma Moreno Ochoa, Franco Zambrano Añasco y doctor Franklin Íñiguez, el jefe del cuerpo de bomberos José Gallardo Moscoso, reina y virreina de piñas señoritas Karina Pardo y Karen Sánchez, la licenciada Mari Gallardo de Granda, directora de la escuela Araldo Gallardo Añasco, alumnos y parte de la comunidad. El ofrecimiento del acto estuvo a cargo del señor alcalde, quien en emotivas palabras se refirió al profundo significado del cumplimiento del deber y la responsabilidad de los hombres y las instituciones, categorizando las conductas positivas enmarcadas en los propósitos del servicio a la comunidad que dejan huellas para la posteridad y dijo que la presente administración del gobierno municipal siempre reconoce y reconocerá los auténticos valores que han impulsado e impulsan el progreso y superación de la historia de los Andes. Todo lo dicho está enmarcado en la recordación histórica de las acciones de nuestro coterráneo precario piñasiense, Adalto, Odofredo, Gallardo, Añasco, sabiendo como sabemos que el reconocimiento es la más elevada de las satisfacciones humanas, sabiendo como sabemos que el reconocimiento justo realmente hace sentir felices a las personas porque las hace experimentar el juicio de la sociedad en el plebiscito del transcurso del tiempo. Aunque ya no estén físicamente con nosotros, espiritualmente están representados por sus más cercanos familiares. Por eso es que resolvimos como gobierno municipal reubicar desde el sector de las cinco esquinas hasta este lugar hasta este parque lineal en el monumento de quien fue el primer vicepresidente del consejo municipal, luego presidente del consejo cantonal, jefe político, diputado suplente, poeta, periodista, autor de las letras de nuestra canción más insigne y doble de nuestro himno a piñas. Luego de los honores militares, mediante el toque de trompeta, intervino el general retirado José Gallardo Román, anunciando la participación de su hermano Fulvio René, quien a nombre de sus familiares dio a conocer con un bonito discurso toda la biografía de su señor padre, así como varios hechos que deben ser reconocidos por la historia no solo de piñas, sino del el resto de los cantones del oro y del país. Distinguido señor alcalde, a nuestro reconocimiento expresado con absoluta sinceridad para nuestro pedido a Dios para que los ayude a usted y al gobierno municipal a cumplir su visión de servicio al pueblo de Pillas. Mil gracias señor alcalde, mil gracias amigos, paisanos y conciudadanos. En el acto intervinieron dos estudiantes de la escuela que lleva el nombre de Araldo Gallardo Añasco. El primero recitó un poema de la autoría del homenajeado y la segunda entregó un significativo presente a una de sus hijas.